El auditorio más moderno del este se llena de música y energía en una noche de rock y de jazz. La Alianza Juvenil presenta la superagrupación de rock Gravedad Cero en concierto. Ven y disfruta de sus éxitos originales. Y de los clásicos del mundo del Hit Parade Internacional, artistas invitados, Alianza Jazz Band, nuestros maestros de música, interpretando los temas más populares del jazz. Noche de rock en la Alianza Juvenil. Noche de jazz, Alianza Juvenil Buena Vista Norte. Viernes 26 de julio, 7 de la noche. Gravedad Cero y Alianza Jazz Band. Boletas a la ventas ya en la Alianza Juvenil.